¿Qué tiene esta cocina? Que al patriarca del corrido dejó... ¡Se nos funciona! ...aturdido. ¿Y qué hace que una respetada terapista pierda sus papeles? ¡Te gase toda la molida, sí, sí! ¡No! Y aún más, que dos íntimas amigas... ¡Deverías ayudar! ...dejen de serlo. Nunca me hiciste caso. ¿Mentira? Aquí, cocinas o te cocinan, ya llega la nueva temporada de Top Chef Estrellas. Gran estreno, domingo 11 de enero, 9 PM 8 Centro, en Telemundo. ¡Suscríbete al canal!